¡Efectivamente! Aquí estamos. Bienvenidos a Haga Reír a 200 mil pesos. Están aquí en juego, que están entregando en vivo y en directo a nuestros participantes. Y en 30 segundos hacen reír a algunos de nuestros humoristas. Hoy nos encontramos desde la ciudad de Bogotá, en Salitre Plaza. Y hoy tenemos aquí a Don Sincero. Haga reír a Don Sincero en 30 segunditos. Don Sincero, bienvenido. ¡Eh, Mario Peñao! No, muchas gracias. Yo más bien que un horrible Peñao. Entonces, Don Sincero, en este momento tenemos el primer invitado. ¡Adelante, mi querido! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Alejandro. 30 segundos, nos vamos. El tiempo cuenta ya. Llega el niño a la casa y le dice, Mamá, mamá, mi papá, ¿por qué se va de la casa? Le dice, hijo, ¿tú sabes borrar las conversaciones de WhatsApp? El niño, sí, claro, mamá, sí. Pues tu papá no. ¡Un aplauso! A ver, a ver, a ver. Pues Alejandro, tengo 200 mil pesos que te regala Aga Reír a Estado Felices. Muchas gracias. Gracias. Abrazo grande. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. ¿Listos tiempo? ¡Ya! Dos y cero. ¡Ay, María! ¿Tú sabes cuál es el animal que tiene más dientes? ¿No? Es amigo de aquí del Miau. El ratón Pérez. ¿Tu nombre, por favor? Arme un poco el torramirú. 30 segundos, el tiempo comienza ya. Bueno, póngale que a don Cicero que habían dos ladrones y se fueron a robar patos. Hay un montón, hay un montón. Se fueron a robar patos, los dos eran boquinches. Y llega ahí, uno le dice al otro, los patos estaban al otro lado del muro. Y le dicen, ¿cómo hago? Le pongo el pat de gallina, detuve, y me lo bota. Listo. Y llega ahí, pone el pat de gallina, bota por encima del muro. Y el pato hizo un pato y el pato, ¿cuál? Y el otro cual, ¿quién? No, no alcanza. El próximo invitado llega, Garreira, a don Cicero, tu nombre, por favor. Ladies, para los mercados. Ladies, ya. Oye, ñao, imagínate que iba un jorobado cantando y que, llevo una flor en mi pecho. Y dice un borracho, oye, pero te la colgaste con toy potera. Y el man iba caminando, oíste. Iba el man ahí en su cuestión caminando y le dice, voy cantando. Y dice, tú lo que quieres, que me come el tigre. Y dice, era un borracho, oye, pero ya te he mordido media jeta mi cuadro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! 10,000 pesos que te vamos a regalar en este momento, Ladies, 200,000 barra, papá. Un aplauso para Ladies, gracias, hermano. Y busco más de sábado, felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!